Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de SketchUp 2018. En este video vamos a ver cómo podemos movernos o desplazarnos por el mundo virtual que genera SketchUp, o este entorno virtual que genera SketchUp. Ante todo tenemos que entender que, si bien parece que lo que estamos haciendo es movernos sobre un mundo 3D, o de tres dimensiones, tenemos que tener claro que no es un mundo tridimensional, sino que es una emulación de un mundo tridimensional. Digo que no es realmente un mundo tridimensional porque claramente lo que estamos viendo es una pantalla plana. Así que si lo que estamos viendo es una pantalla plana, evidentemente estamos emulando una tercera dimensión porque no existe en algo que sea plano la tercera dimensión. Lo que estamos viendo es engañados por nuestra vista y por la emulación de este entorno virtual 3D. Esto es como una primera aclaración. Ahora, para controlar o para poder trabajar en este mundo virtual o en este entorno virtual tridimensional, la única forma de que podemos comenzar a trabajar con este mundo es controlando lo que estamos haciendo. O sea, controlando la posición donde nosotros nos encontramos, controlando la posición donde el modelo se encuentra, pudiendo hacer zoom, pudiendo orbitar, pudiendo acceder a lugares o a porciones donde necesitamos agregar detalle o donde necesitamos agregar algún tipo de modelo 3D. Así que este video, a pesar de que es quizás básico para muchos, es algo súper importante para cualquier persona que se esté iniciando en el tema de SketchUp y no conoce cómo hacer este tipo de trabajos. Todo lo que tiene que ver con la parte de navegación se encuentra básicamente en este sector. Excepto este ícono, que este ícono tiene que ver con planos de sección y no tiene nada que ver con lo que se está viendo, lo demás. Pero digamos, excepto este ícono, todo este sector tiene que ver con entonces la navegación. Lo primero que tenemos, el primer símbolo que tenemos es la órbita. Si nosotros hacemos un clic encima y yo vengo cerca de esta figurita, vemos que si yo hago un clic, yo tengo apretado el botón izquierdo del mouse y muevo el mouse, yo estoy orbitando, si estoy girando alrededor de esta persona. Esta persona siempre me está mirando a mí porque lo que estamos viendo es un componente que se llama FaceMe, que es la habilidad de que le podamos poner a un componente, llámese componente, una figura o una forma que nosotros determinamos o agrupamos en esa entidad, que siempre haga lo que yo haga, siempre me esté mirando a mí. O sea, no importa la órbita que yo haga, siempre me está mirando a mí. Por el contrario, si yo genero una caja con una herramienta rectángulo y ahora la levanto, esto ustedes no lo saben hacer, no importa. Lo que quiero es que vean que si yo orbito, realmente estoy orbitando, estoy girando alrededor de este modelo. Puedo orbitar, puedo ir hacia abajo, hacia arriba y demás, como lo están viendo. Esto es orbitar, esto es, digamos, girar virtualmente alrededor de los objetos o lo que tengo en mi escena. Después, la manito tiene que ver con paneo o desplazar. Yo le digo paneo más que desplazar porque tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo queremos ubicar nuestro entorno virtual. Lo queremos entrar en la pantalla, lo queremos poner en una esquina, o sea, cómo acomodamos nosotros la escena. Es como que estuviéramos agarrando una hoja de papel virtual y la estuviéramos moviendo dentro de nuestra pantalla. Eso es lo que hace esta manito. Después tenemos el zoom. El zoom, nosotros hacemos un clic encima, hacemos un clic encima y el zoom nos permite, haciendo un clic y desplazando hacia arriba o hacia abajo, hacer zoom. Si lo hacemos de izquierda a derecha no funciona, tiene que ser hacia arriba o hacia abajo. Apretando el botón izquierdo, hacemos zoom. Esto es zoom. Después tenemos lo que se llama zoom por ventana. Este zoom es lo mismo, nada más que nosotros hacemos una ventana. Hacemos un clic, arrastramos, teniendo apretado, y cuando yo suelte, va a ser zoom a esa porción. A esa porción que yo quiero ver en más detalle. Esto sería zoom en ventana. Después tenemos zoom a extensión. Zoom a extensión lo que va a hacer es extender la vista para que yo vea todo lo que está modelado en la escena. Entonces yo hago clic en zoom a extensión, automáticamente va a extender la vista al tamaño máximo que me permita ver todos los objetos que son parte de la escena. Esto cabe aclarar, depende de cuán grande yo logro el zoom. En base a donde tengo ubicados los objetos. Hay veces que sirve para determinar si tenemos un error dentro de nuestro dibujo. Yo les voy a explicar básicamente para qué puede llegar a serles útil esto. Si en algún momento a ustedes les pasa que ustedes saben que tienen modelado esta persona y esta caja, pero cuando hacen un zoom a extensión, en vez de que ustedes logren que la persona y la caja ocupen el máximo de la pantalla, y lo que les pasa es que... Vamos a ver esto. Fíjense, yo puse una caja, una copia de esa caja allá. Bien lejos. Que ustedes pueden quizás ni saber que está ahí. Y yo estoy acá. Yo estoy modelando acá. Ustedes ya no ven esa caja. ¿Correcto? No se ve la caja. Ustedes están modelando acá. Y resulta que ustedes hacen zoom a extensión y lo que esperarían es, como vimos antes, que esta figura se ponga grande acá y esta caja se ponga grande acá. Pero resulta que cuando hacen zoom a extensión, fíjense lo que pasa. Bien. Esto está denotando un problema. Está denotando. La máquina está haciendo zoom a extensión. Lo está haciendo el zoom a extensión. Está haciendo lo posible por mostrarme en la pantalla todo lo que hay modelado. Y todo lo que hay modelado incluye esto, la figurita que tenemos acá de la persona, la cajita, pero también incluye esto que está acá. Que posiblemente sea basura. Muchas veces, muchas veces, nos pasan un dibujo o nos descargamos un dibujo de internet y este tipo de cosas o este tipo de basura viene con el dibujo. Otras veces importamos un archivo de otra plataforma, por ejemplo, de AutoCAD dentro de SketchUp. Y ese plano o ese archivo viene con mugre, con basura, con cosas que no se utilizan para nada, con cosas que nosotros quizás ni sabemos que está. O sea, inclusive esto podría estar oculto. Inclusive esto podría no verse. O sea, estar oculto. Yo lo puedo seleccionar y si hago H, aprieto H, lo oculto. Muchas veces nosotros este objeto o esta basura ni siquiera la vemos porque aparece oculta. Si yo le pongo oculto, lo paso oculto. Olvídense, ustedes no saben cómo se hace esto, pero yo quiero que noten qué es lo que sucede o qué les puede pasar. Si esto está oculto, yo aprieto H y está oculto, y yo vuelvo a hacer un suma extensión. El suma extensión se hace como corresponde porque no detecta que ese objeto está ahí. Sin embargo, ese objeto sigue estando ahí. Entonces, nosotros acá tenemos varios problemas. Por un lado, no estamos notando que nuestro archivo está trayendo basura o está trayendo cosas que no aportan nada y que nos pueden traer problemas a futuro. Por otro lado, no estamos viendo esa basura que trajimos. Ni lo estamos notando tampoco ahora, haciendo el suma extensión, no estamos notando que eso está ahí. Pero por ahí en algún momento necesitamos habilitar un comando que se llama ver geometría oculta. Ver geometría oculta sería esto. Fíjense, yo esto lo voy a ocultar y no se ve. Pero si yo habilito un comando que se llama ver geometría oculta, la máquina nos muestra que esta geometría está oculta, que esta geometría realmente existe y que está oculta. Y lo muestra de esta forma. Esta es la forma que tiene este comando de representar de que acá realmente hay una caja, pero que no la estamos viendo. Si yo con geometría oculta activado hago nuevamente un suma extensión, van a notar que efectivamente ahora como la máquina sí me lo está mostrando, aunque sea con geometría oculta, yo pierdo este suma extensión y paso a ver esta basura que antes no veía. Y me doy cuenta de que tengo basura y me doy cuenta que tengo un problema porque estoy viendo que hay algo oculto y estoy viendo que el suma extensión no se hace como corresponde o no se hace como yo debería esperar verlo. Así que estos comandos, este comando, el mostrar todo, que en mi caso es Shift H o la letra B corta, que sería mostrar geometría oculta, pueden ser muy útiles cuando ustedes se traen algún tipo de trabajo que no fue hecho por ustedes. Donde ustedes no tienen o no saben realmente cómo fue eso elaborado, con qué calidad fue elaborado y si fue cuidado este tipo de situaciones. Esto puede llegar a ser muy útil y el suma extensión puede llegar a ser uno de los comandos que le ayude a detectar si realmente tienen este tipo de problemas o si están trayendo cosas que no deberían dentro de su modelo. Inclusive les puede pasar que ustedes están trayendo cantidad, pero cantidad de basura, no una simple cajita. O sea, les puede pasar que a ustedes resulta que se descargan un velador para usarlo en una escena y resulta que el velador ese trajo una cantidad de basura infernal. Por ahí el velador en realidad aporta, no sé, supónganse 250K de peso o es un modelado que tiene X cantidad de polígonos y caras y segmentos. Y resulta que ustedes le están aportando miles de caras y miles de segmentos porque tienen oculto todo un modelo completo que acompaña al velador. Eso suele suceder, suele pasar, sobre todo cuando la gente que maneja SketchUp no sabe lo que está haciendo. Muchas veces lo hace sin querer, no es que es a propósito, pero digo, es un problema grande específicamente de gente que por ahí con la mejor intención hace cosas que no sabe. Entonces, esto lo voy a eliminar. Una vez que está detectado lo voy a eliminar. Lo seleccioné y con suprimir lo elimino. Y si yo vuelvo a hacer un suma extensión, ahora tengo entonces como corresponde o estoy viendo lo que corresponde porque yo sé que lo único que tengo es esta persona y esta caja. Así que no puedo ver otra cosa más que en un suma extensión esta persona y esta caja a pantalla completa. Voy a apretar Shift H para quitar entonces que esta caja deje de estar oculta. Shift H en mi caso es mostrar. Shift es el teclado donde a la izquierda, abajo de todo tienen control. Arriba de control está Shift. Shift tiene un ícono, una flechita. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. Ya vimos entonces órbita. Vimos paneo o desplazar. Vimos zoom. Vimos ventana de zoom o zoom a ventana. Vimos lo que es básicamente el zoom extensión. ¿Sí? O ver, acá lo traducen como ver modo centrado o algo así. Pero bueno, para mí es zoom extensión. Y tenemos el zoom anterior. Si nosotros tuvimos un zoom antes que este, yo puedo hacerle un clic encima. Y me lleva al zoom anterior. ¿Sí? ¿Se fijan? Me está mostrando el zoom que yo tenía a extensión antes de borrar la flecha. Vamos a verlo diferente. Yo, por ejemplo, tengo este zoom ahora. Yo ahora voy a hacer un zoom diferente. ¿Sí? Voy a hacer, por ejemplo, este zoom. ¿Sí? Si yo quiero volver al zoom que tenía antes, hago zoom anterior y tengo el zoom que yo tenía antes de hacer el zoom que acabo de hacer recién. ¿Sí? Eso es este botón. Ya les voy a mostrar para qué puede llegar a servir esto en videos más avanzados. ¿Sí? Por ahora, por ahí no le encuentran mucha utilidad, pero van a ver que más adelante yo les voy a mostrar en algún video realmente para qué sirve este botón. Después tenemos la opción de esta personita que es situar cámara. Esto lo que hace, básicamente, es que sitúa la cámara en la posición que nosotros la estamos colocando. No solamente sitúa la cámara, sino que sitúa la vista hacia el lado que nosotros queremos. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a hacer, voy a hacer un plano acá, a propósito. Voy a hacer un plano acá. ¿Sí? Y supónganse que yo quiero situar mi cámara por este lado, mirando hacia este sector. Entonces, yo vengo, hago un clic en este ícono, lo posiciono acá. Fíjense que acá me dice la altura de la persona. Me dice que está en 1,68. Esta es la altura de la persona. Mejor dicho, es la altura donde va a estar la cámara. O, mejor dicho, sería como si fueran nuestros ojos. La altura donde van a estar nuestros ojos. 1,68 es una altura normal de una persona. Yo hago un clic acá. Si yo hago solamente un clic, fíjense lo que pasa. Voy a hacer solo un clic. Hago un clic. ¿Sí? Automáticamente me lleva a ese punto. Y se pone un símbolo de un ojo. Este símbolo de un ojo significa que yo estoy parado ahí con la cámara. Yo estoy parado donde hice clic con la cámara. Y el ojo es que me dice, ok, vos pasaste al comando mirar. ¿Sí? Acá dice girar. Pero en realidad lo que estamos haciendo es mirando. Por eso está el símbolo del ojo. Yo estoy a través de la cámara, como si estuviera físicamente ubicado en ese mundo virtual, mirando a través de un lente de una cámara. Y este ojo me está diciendo, ok, rota la vista. ¿Sí? Busca qué es lo que querés mirar. ¿Sí? O sea, busca la persona. Busca lo que querés mirar. Fíjense que yo puedo mirar hacia abajo. Estoy tirando el mouse hacia abajo. Aprieto botón izquierdo y hacia abajo. Puedo mirar entonces hacia la derecha. Puedo tratar de ubicar entonces a esta persona hasta que la encuentre. ¿Sí? Y centrar la imagen. ¿Sí? Yo estoy mirando ahora desde ese punto a esta persona. Eso es lo que acabo de hacer recién. ¿Sí? Para hacerlo más fácil, no tener que andar haciendo toda esa historia de moverme con el ojito. ¿Sí? Yo puedo directamente en un solo paso hacer lo mismo. Voy a volver a zoom anterior. Voy a poner zoom anterior y fíjense que me muestra donde yo tenía el ojito antes de comenzar a girar la cámara. Voy a poner zoom extensión y voy a salir de este modo. Fíjense que sigo con el ojito. ¿Sí? Voy a volver a seleccionar, al modo seleccionar. Esta es la flecha de seleccionar. Voy a hacer una órbita. Voy a venir acá a órbita y me voy a desplazar. Y ahora voy a hacer algo diferente. Ahora voy a agarrar. Voy a hacer clic con esta persona. Pero cuando haga clic voy a mantener el botón izquierdo apretado. No lo voy a hacer un clic y voy a soltar el botón. Voy a hacer un clic sostenido. Voy a tener el botón izquierdo apretado. Lo tengo apretado. Y ahora voy a mover esta personita virtual. Fíjense que se produce como un tirador. Y voy a mover y voy a apuntar hacia esta caja. ¿Sí? Yo le estoy dando dirección. Estoy diciendo, ok, yo quiero que la persona esté parada ahí y esté mirando hacia esta caja. ¿Sí? Cuando yo suelte el botón izquierdo, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Yo tengo entonces, no solamente, no solamente tengo que estoy mirando a esta persona. sino que ahora, yo habiendo hecho eso que acabo de hacer, yo como hice clic sobre el piso, se ve que la altura del ojo, la altura de la cámara estaba en cero, porque estoy en la altura de Z, es cero. Acuérdense que esto es altura. Yo hice clic en el piso. El piso es cero. Está sobre el plano cero. Así que estoy mirando en el plano cero con una inclinación hacia arriba apuntando al centro de la caja. Eso es lo que acabo de hacer recién con ese comando. Vamos de vuelta. Voy a hacer órbita. ¿Sí? Y vamos a suponer que yo ahora soy una persona que mide dos metros de alto. Así que hago una línea acá de dos metros de alto. Pongo dos y presiono Enter. Esto es dos metros de alto. Y quiero que mi cámara se posicione acá arriba y mire a este punto de la caja. Entonces, vengo a esta personita, le hago un clic encima, hago un clic acá arriba de este punto. Fíjense que aparece ese puntito verde. Hago un clic ahí, mantengo apretado y me voy a buscar esta esquina de la caja. Cuando llego a la esquina de la caja y veo ese puntito verde, ahí suelto el ratón. Y ahora estoy mirando, o estoy teniendo una vista de una persona de dos metros de altura, o que tiene sus ojos a dos metros de altura, que está mirando a esta persona hacia abajo, porque obviamente es más bajo. Tiene su vista centrada en la esquina esta de la caja. Si yo quisiera en este momento, fíjense que estoy con el ojo. Así que si yo quisiera corregir lo que está mirando, lo puedo corregir. Yo puedo agarrar ahora, por ejemplo, y tirar para arriba, y cambiar entonces, mirar un poco más hacia arriba, o mirar un poco más hacia abajo. O mirar para allá, o mirar para acá. Yo puedo corregir o centrar qué es lo que estoy mirando. Lo que no puedo cambiar en este momento, digamos, básicamente, es con este ojo no puedo cambiar la posición de la cámara, no por lo menos con el mouse. Sin embargo, si se fijan acá abajo, dice que la altura del ojo es dos metros. Si yo escribo que quiero que la altura del ojo sea un metro cincuenta, yo puedo poner ahora uno coma cinco y presionar enter, y tengo la altura del ojo a un metro cincuenta. O sea, sigo estando sobre esa línea o ese palito que yo hice, pero ahora estoy, soy como si fuera una persona que tiene sus ojos a un metro cincuenta de altura. Y puedo seguir ajustando, ¿sí? Que es lo que estoy mirando. Si considero que un metro cincuenta no me da una buena visión y quiero probar otra medida, puedo poner, por ejemplo, cero coma treinta centímetros, que mis ojos estén a treinta centímetros del piso, presionar enter y estoy a treinta centímetros del piso y puedo encuadrar, ¿sí? O puedo mirar, por ejemplo, lo que me interesa mirar, ¿sí? Por ejemplo, a esta chica de esta forma. ¿Ok? Eso lo hago, entonces, colocando un valor y presionando enter. Fíjense que siempre se va ajustando la altura. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos explicado cómo situar la cámara, cómo mirar hacia un punto, cómo establecer un ángulo de visión o cómo establecer una inclinación y cómo controlar qué es lo que estoy mirando. También sabemos cómo modificar la altura en la cual me estoy posicionando o estoy posicionando mis ojos para mirar un objeto y lograr un encuadre o una vista que me sea útil. ¿Ok? Bien. Lo que nos queda ver ahora es esta situación de piecitos que ahora ya les voy a mostrar. Primero voy a cambiar la altura a un metro cincuenta o un metro sesenta, que va a ser más normal. ¿Sí? Una vez que estoy en una altura más normal, que sería más o menos la altura como una persona, voy a pasar al tema de los piecitos. Si se fijan, cuando toco caminar, ¿sí? Se ven estos zapatitos. Y lo que me permite hacer esto es como si esto fuera un videojuego. Me permite que si yo hago un clic, ¿sí? Yo hago un clic, por ejemplo, acá, ¿sí? Y arrastro, ¿sí? Para la izquierda o para la derecha. Yo es como que si estuviera caminando virtualmente en este entorno. Si tiro hacia adelante, voy hacia adelante, ¿sí? Estoy tirando el mouse. Tengo botón a izquierda apretado, ¿no? Es como que estoy caminando hacia adelante. Si quiero caminar hacia atrás, tiro hacia abajo, ¿sí? Tiro hacia abajo y estoy caminando hacia atrás. ¿Sí? Es como que estoy caminando en el mundo virtual. ¿Me sigue? Bien. Esto es de lo que se trata caminar. También puede llegar a ser útil para acomodar una cámara o para lograr una visión que me sea favorable. Fíjense que estoy pasando el palito que había hecho yo para centrar la cámara en un primer momento con dos metros de altura. Bien. Y hasta acá vamos a ver, entonces, con respecto a esta opción de caminar, ¿sí? La utilidad que tiene o que puede llegar a tener es el hecho de poder situar mejor la cámara. Porque ustedes, al fin y al cabo, no dejan de ser en este momento como si fuera una persona que sostiene una cámara en su mano. Si en este momento yo con los piecitos coloco una medida, fíjense que acá sigue estando altura del ojo. Si yo coloco una medida, puedo poner, por ejemplo, 1,30 y yo soy una persona que tiene sus ojos a 1,30 y sigo estando en el comando caminar, puedo seguir ubicando mi cámara. Así que esto de caminar también nos sirve, ¿sí? Es otra forma de ubicarnos en el lugar preciso y buscar la inclinación precisa que nosotros queremos, la vista precisa y la altura precisa para lograr la escena que nosotros queremos, ¿sí? O la vista que nosotros queremos. Estos tres comandos que acá están unidos, tranquilamente, sirven para lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Nosotros podemos pasar ahora, si queremos, al ojo, ¿sí? Y con el ojo, ¿sí? Volver a encuadrar la vista o buscar la vista que nosotros necesitamos. Si necesitamos pasar al pie, vuelvo a pasar al pie y vuelvo a estar otra vez en el pie. Si quiero cambiar la altura, cambio la altura tanto acá como con el ojo. Fíjense que con el ojo o con los pies, yo en cualquier momento puedo indicar un valor y cambiar la altura de la persona. Bien, esto con respecto a la navegación con los íconos, ¿sí? Con los íconos que tenemos acá. Lo que ustedes van a usar normalmente, lo que ustedes van a usar normalmente son los atajos de navegación del mouse. Entonces, con el mouse básicamente tenemos la ruedita girándola hacia adelante y girándola hacia atrás, la ruedita del mouse. Recuerden que para SketchUp necesitan un mouse de tres botones. Es, entonces, el zoom. Giro hacia adelante, giro hacia atrás. Esto es zoom. Si yo quiero orbitar, lo que hago, entonces, es apretar la ruedita del mouse y girar alrededor del modelo. Apreto la ruedita del mouse, ¿sí? Como si fuera un botón. Apreto la ruedita del mouse y giro alrededor del modelo. Si cuando estoy apretando la ruedita del mouse, yo apreto GIF y la ruedita del mouse, paso a paneo, ¿sí? ¿Recuerdan esta opción de la manito? GIF, ¿sí? GIF apretado y la ruedita del mouse apretado. Entonces, es paneo. Si suelto GIF, es órbita. ¿Ok? Si suelto GIF, es órbita. ¿Me siguen? Bien, esto es órbita. Practiquen, por favor, el hecho de manejarse con el mouse. Es importante que controlen, más que nada, el tema de controlar el mouse. Esto, el tema de decir, bueno, necesito buscar aquel punto, ¿sí? El punto este chiquitito acá, porque ahí tengo que hacer un rectángulo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y hacer zoom a esta pieza, hacer un paneo, centrar la pieza, ¿sí? Y ahora puedo venir acá, entonces apoyarme acá para hacer un rectángulo. Bien, ahora tengo que hacer algo en la persona, ¿sí? En la mujer esa que está parada ahí atrás. Ok, entonces salgo de la herramienta, o sea, salgo de la herramienta rectángulo y cómo puedo volver a esa persona. Y una forma rápida de volver a la persona sería, por ejemplo, haciendo un zoom a extensión. Si hago un zoom a extensión, automáticamente veo a esta chica nuevamente, entonces puedo venir a la cara de esta chica y decir, bueno, tengo que trabajar en la cara de esta chica. Voy a centrar la cara de esta chica porque tengo que trabajar acá, ¿sí? Bien, ahora terminé de trabajar en la cara de la chica, tengo que hacer algo en la caja esa que está a la derecha. Bien, hago un zoom hacia atrás, centro, y voy a trabajar en la caja que está a la derecha, ¿sí? Bien, necesito hacer algo en la parte de atrás de esta caja, no en esta parte, sino justamente en la de atrás. Ok, bien, hago una órbita y me voy a la parte de atrás. Acá necesito hacer algo. Bien, este tipo de prácticas son las que ustedes tienen que hacer para dominar, entonces, para dominar el manejo del mouse, ¿sí? Y la órbita, el paneo y el zoom con el mouse, que es lo que más van a utilizar, mucho más de todo esto que les mostré en este momento, o sea, lo que más van a usar es el mouse, ¿sí? El mouse con shift, ¿sí? Y la ruedita, el mouse, ¿sí? Así que practiquenlo hasta que le agarren bien la mano porque es súper importante, ¿sí? A la hora de poder trabajar en un entorno virtual, ¿sí? Bien, los voy a dejar. Espero que les haya sido útil este video. Imagino que sí. Les agradezco por elegir mis videos. Les agradezco por confiar en mí como tutor para aprender SketchUp 2018. Les pido, por favor, si no se suscribieron, que se suscriban a mi canal. Que den a conocer mi material, mis videos, para que más gente pueda salir favorecida de estos tutoriales. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.